Cuando la enfrentamos la cara de la muerte vemos con más claridad que nunca lo que realmente importa en esta vida. El mundo está de luto tras el accidente del vuelo de la aerolínea La Mía que trasladaba al club brasileño Chapecoense el 29 de noviembre. El aeroplano se estrelló a tan solo 50 kilómetros de la ciudad de Medellín, en Colombia, y únicamente 5 de las 81 personas que iban a bordo sobrevivieron. Uno de ellos, Alan Ruschel, solo tenía una preocupación en mente cuando le llevaban a quirófano. Su familia, el club brasileño Chapecoense vivía estos días un auténtico sueño. A pesar de ser un equipo pequeño, había superado las semifinales y se disponía a disputar la final de la Copa Sudamericana en Colombia. Desgraciadamente el destino tenía otro plan y el avión en el que se trasladaban desde Bolivia se estrelló 5 minutos antes de llegar a su destino en Medellín. Alan Ruschel, defensa del equipo, es uno de los 5 supervivientes a la catástrofe y llegó al hospital en estado de shock y con solo un pensamiento en mente. Su familia, según explicó a la TIA, mientras el personal médico le trasladaba al quirófano solo pedía una cosa, guarden mi alianza, dijo. La esposa de Alan informó en Instagram que afortunadamente la operación fue bien y su marido está estable. Gracias a Dios Alan está en el hospital en estado estable. Estamos orando por todos los que todavía no fueron rescatados y fuerza para todos los familiares. La situación es complicada, difícil. Solo Dios nos puede dar la fuerza. Gracias Dios, escribió la esposa de Alan. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de los fallecidos que no quieren imaginar el dolor que estarán sufriendo. Por favor, comparte el conmovedor gesto de este superviviente. Ojalá Alan pueda estar pronto junto a su querida familia.